Reciba una cordial bienvenida por parte de la Comisión de Mejoramiento Profesional. En este video, analizaremos algunos de los retos de nuestro sistema educativo público ante el escenario de la educación a distancia, situación que hemos enfrentado dando nuestro mejor esfuerzo ante la emergencia ocasionada por el COVID-19. Este 2020 tomó por sorpresa al mundo entero y cambió completamente nuestras dinámicas sociales. De pronto, el simple contacto humano para saludar resultaba ser un peligro para la salud pública y era urgente restringir al máximo cualquier actividad que implicara la concentración de personas en un sitio. El servicio educativo no fue la excepción. El Ministerio de Educación Pública, MEP, anunció que a partir del 17 de marzo se suspenderían las lecciones presenciales en todo el país. Y de pronto, la duda que surgió en varias y varios docentes fue, ¿cómo continuaremos enseñando estando fuera de las aulas? Las primeras respuestas apuntaban a una educación por medios virtuales, como subir videos a YouTube, realizar videoconferencias, enviar material por correo electrónico, utilizar plataformas educativas especializadas, entre otros. Sin embargo, la realidad pronto demostró que gran cantidad de estudiantes no tenían acceso ni facilidades para utilizar herramientas como estas en sus casas. De acuerdo con un reportaje del Seminario Universidad, tan solo el 37% de los hogares más pobres cuentan con acceso a Internet, y casi la mitad de ellos, el 48%, solo puede acceder a la red a través de un teléfono celular. Este escenario colocaba a las y los docentes ante un doble problema. No se trataba solo de cómo enseñar a la distancia, sino también de cómo evitar que aquellas y aquellos estudiantes con menores recursos se quedaran atrás. Fue así como la metodología de la enseñanza virtual tuvo que complementarse con otras estrategias, como enviar el material impreso con indicaciones junto con los alimentos que entregó el MEP, o coordinar con los padres y madres de familia a través de mensajes por WhatsApp o Facebook. Claramente, las y los docentes hicieron todo lo que estaba al alcance de sus posibilidades. Han llevado de la mano tanto a quienes cuentan con las herramientas digitales como a quienes no las tienen. Pero el gobierno se quedó corto en la toma de decisiones, y demostró que tenemos grandes retos por delante en materia de educación virtual y educación a distancia. El primero de esos retos tiene que ver con el acceso a las herramientas digitales y a la conectividad. En algunos países se acostumbra a dotar al estudiantado de computadoras portátiles o de tabletas para la ejecución de sus tareas escolares. En Costa Rica, sabemos que este no es el caso. Sin embargo, lo más lamentable es que el país haya desaprovechado las fortalezas del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, que pudo haber brindado Internet gratuito o a muy bajo costo para los hogares que requerían de este servicio, y así facilitar la educación en línea de niños, niñas y jóvenes de escasos recursos. El segundo de los retos lo mencionaba la investigadora del Estado de la Educación, Isabel Román, y tiene que ver con que, históricamente, hemos tenido una escasa vinculación entre las nuevas tecnologías y el proceso de enseñanza. La informática se ha limitado a ser una asignatura dentro del currículum. En lugar de ser un eje transversal de la educación, es decir, no se puede esperar un desenvolvimiento pleno de la persona estudiante con los medios digitales en función del aprendizaje, cuando esto no ha sido puesto en práctica a lo largo del tiempo. Y, en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos la dimensión emocional del aprendizaje. La crisis ocasionó que miles de familias costarricenses dejaran de percibir sus ingresos habituales, lo que ocasionó desesperación, tristeza y conflicto en estos hogares. Todo ello ha repercutido negativamente sobre la salud mental y la motivación de las personas estudiantes. Al saber esto, muchos y muchas docentes siempre buscaron incluir mensajes motivacionales a la hora de comunicarse, y fueron más allá de los contenidos curriculares. De esta situación, se pueden extraer algunas conclusiones. Uno, la desigualdad social que persiste en Costa Rica. Una vez más, esa circunstancia se interpuso a la hora de alcanzar soluciones más justas a los problemas que enfrentamos. Dos, la educación. Ya sea a distancia o virtual, es tan solo una solución temporal que jamás podrá sustituir la enseñanza y el aprendizaje en el aula, ni la importantísima interacción en persona entre la y el docente y la y el estudiante y entre los estudiantes. Así tal cual, lo ha señalado la Internacional de la Educación para América Latina. Tres, la tecnología. Debe ser transversal al proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento adquirido en materia informática por parte de estudiantes y docentes debe aprovecharse en adelante como herramienta para generar innovación y promover el pensamiento crítico. Es fundamental, además, que la formación inicial docente otorgue una mayor importancia al componente de la informática educativa y que el Ministerio de Educación Pública continúe capacitando al cuerpo docente en esta área en los próximos años.